2. A propósito de la Corte Constitucional, se vuelve a aplicar en la presidencia del alto tribunal la política del péndulo. Este año la Corte fue presidida por el liberal progresista Luis Ernesto Vargas. Sucedió a Jorge Iván Palacio, conservador. El turno del año entrante será para Jorge Pretel, conservador. Pretel ha tenido posiciones de avanzada como el límite que propuso y la Corte aceptó a las pensiones de los congresistas y magistrados. En materia de derechos civiles presentó una ponencia que también acogió la Corte sobre igualdad de derechos patrimoniales en parejas del mismo sexo. Ha defendido el derecho de nuestros indígenas a ser consultados previamente sobre decisiones legislativas o administrativas que los afecten. Pretel, conservador, tiene fama de fanatismo de derecha, pero ciertamente es más fama que realidad. Se la ganó por actitudes de oposición a la adopción por parte de parejas homosexuales. Pretel será presidente de la Corte el año entrante y lo acompañará María Victoria Calle como vicepresidenta. Toma pues pista la magistrada Calle para ser presidenta de la corporación en el año 16.